El pitido final de Siebert dio lugar a una escalada tensa en Aljano. Ghana se quedaba fuera de los octavos, pero también Uruguay, a la que había faltado un gol para superar a Corea. Los jugadores uruguayos se fueron contra el árbitro por no haber concedido dos penaltis. Se montó un enorme revuelo alrededor del colegiado. Imágenes tensas de los jugadores charruas protestándole airadamente. A Jiménez lo tuvieron que parar entre varios compañeros. En su persecución, varios vídeos grabados a pie de campo registran al defensa que no dudó en sacar el codo para golpear a un miembro de FIFA que estaba en el campo en ese momento cerca del árbitro. El codazo que le propina a una persona de la FIFA según se están marchando al vestuario está tipificado de manera muy grave en el código disciplinario de la FIFA. En concreto, en el punto título 2, apartado 12, sección K, el último de los relativos a infracciones, se habla de al menos 15 partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos, escupir, golpear, etc. a un oficial de partido. Sería el caso de Jiménez. El jugador charrua fue grabado después haciendo severas acusaciones y profiriendo insultos. La sanción puede ser importante. Jiménez pasó después por la zona mixta, ante la prensa, pero ya más calmado no quiso hacer declaraciones. Fueron los jugadores más veteranos como Suárez y Godín los que tomaron la palabra. Fede Valverde expresó su frustración por la eliminación pero prefirió no hablar del árbitro. Suárez, por el contrario, cargó duramente contra el árbitro y la FIFA. Se espera ahora a que se inicie un procedimiento sancionador. El comité disciplinario recibirá el informe y abrirá un expediente para investigar lo sucedido tras el accidentado final de Uruguay en el Mundial. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. No estuvimos a la altura los primeros partidos y somos conscientes. Nos dieron una posibilidad más, que era el partido del día de hoy, de ganar. Ganamos y quedamos afuera por un gol. Por un gol, que vuelvo a repetir, no es excusa. Pero ahí están las imágenes, la FIFA, tal VAR, está todo. Están cobrando penales increíbles en un Mundial. Gracias por ver el video.